Me tropecé como todas, y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de Nexio. Primero que nada, quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso. El fundador resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional que hoy ya está en la cárcel. Es cobarde que para ganar votos quieran confundir sobre quiénes son los verdaderos criminales. Tengo la sensibilidad y las agallas suficientes para reconocer mis errores, pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos y levantarme. He luchado contra el crimen organizado. Cuando me dijeron que no podía ser alcaldesa de Escobedo, gané tres veces la elección. Cuando me dijeron que no podía erradicar la violencia del municipio, hice el municipio más seguro y fui nombrada embajadora y héroe de la paz por las Naciones Unidas. Cuando me dijeron que no podía ser candidata por no ser de su grupo político, me convertí en la candidata puntera. Cuando me dijeron que no podía ser gobernadora, me atacaron diciendo que era tonta, que era títere de mi esposo, que era coqueta y que era privilegiada. Ahora, he aprendido y reconozco que me caí como todas lo hemos hecho y como todas ahora me levanto. Voy a dejar mi alma, mi cuerpo y mi corazón para cambiar verdaderamente el futuro de mis hijos, de tus hijos y de todo Nuevo León. No te voy a fallar.